Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, por fin voy a tener el rey al máximo, por fin termino con mis héroes, me ha llevado muchísimo tiempo, pero por fin lo vamos a tener, así que chicos subiremos los dos últimos niveles de rey que me quedan en este video, y probaremos a ver que tal esos pedazos de brazos que le voy a poner fuerte a este rey, chicos antes de nada como siempre recordaros suscribiros, activar la campanita y seguirme por las redes sociales que las tenéis por aquí para estar informados de todos los videos o de todo lo que hacemos aquí en el canal, y bueno pues nada recordaros que si vais a hacer alguna compra dentro de los juegos de Supercell tenemos código de creador, si, os podéis ir a ajustes, más ajustes, apoyar a un creador y ahí pones Ixena y apoyaréis directamente este canal, os recuerdo que se borra a los 7 días así que revisadlo antes de hacer cualquier compra dentro del juego, y nos vamos a cambiar directamente a la aldea porque veréis lo que tengo preparado. Bueno pues tengo aquí que me he dedicado a farmear a ratitos, vale, tampoco nos pongamos exquisitos porque estaba ahí poquito a poquito, y tengo 243.000 de oscuro y el rey me cuesta 238, justo además he terminado que ya tengo el Supercentinela con su nueva skin gladiadora que la conseguí pues el otro día en uno de los directos terminando de hacer los juegos, digo los juegos, el pase de oro, así que bueno pues aquí tenemos al Gladiator y ahora hablando de juegos, hablando de juegos, tengo todavía por aquí hacer algún punto, así que voy a subir el rey y voy a sumar algún puntito a los juegos del clan, es que todo sobre la marcha, esto no puede ser, a ver cuál, cuál me apetece, consigo 100% en batallas multijugador, venga vamos a coger esta y ahora cogemos y lo probamos, bueno lo primero, antes de nada, vamos a ponernos a subir el pedazo de rey, lo tenemos al 73, tengo oscuro, le vamos a dar y pa 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 pam, a dormir, pero pero tengo aquí un libro, tengo aquí un libro que me ha tocado el último premio del pase de oro y además gratis porque es en la parte de abajo, tenéis un libro de héroes así que ahí está mi rey en pie, sí señor, farmeadillo y además tengo un martillo que he conseguido con medallas de la ZWL, con lo cual tengo para darle un martillazo y con estos señores, sí señoras, ta 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 pam, lo subimos al 75, y para los que decís gemera, pues no he utilizado gemas para subirlo, no, recursos robados con mi esfuerzo, el libro que te dan gratis en el pase de oro y luego el martillo que puedes conseguir gratis jugando en ZWL, vale, así que bueno, pues aquí tenéis este rey chetado, fijaros mi perfil, os voy a enseñar mi perfil de jugador, porque es que, wow, me queda ya, nada, el stone slammer que está terminando, tengo que subir el sabueso, tengo que subir el golem y algún hechizo y ya casi casi tengo mi perfil a full, así que bueno, vamos a probar este rey, vamos a ver si conseguimos un 100% de destrucción y así pues completamos unos puntitos más de los juegos del clan, y además os recuerdo que tenemos las recompensas, fijaros que bueno, si llegáis a sumar 4000 puntos os deja coger una recompensa extra y fijaros que bueno, pues hay gemitas muy interesantes, luego hay hechizos que se pueden vender, hay oscuro, hay pociones, a mí este libro de lucha, este libro de lucha me llama la atención, ya veremos a ver lo que cojo, porque como puedo coger dos cosas, lo mismo cojo el libro de lucha y también cojo las 100 gemas, pero para eso tengo que sumar los 4000 puntos y solo quedan 16 horas, así que me parece a mí que me voy a poner como loca a subir puntitos, venga, vamos a buscar una aldea que sea pues fácil de hacer plenito y así conseguimos 100 puntitos más y tampoco os tengo aquí toda la tarde viendo como hago los puntos, pero bueno, más que nada quería hacer este vídeo para subir ya por fin ese rey al 75 y ya de esta manera pues bueno, tenerlo chetadísimo pues para las futuras guerras y cositas que hago aunque bueno, pues al final como no tenía hueco para grabar el vídeo, digo pues al final terminó por no subir el rey solamente por el vídeo, así que digo pues hay que hacer el vídeo, así que aquí estamos buscando, voy a cortar un ratito y cuando aparezca aldea seguimos. Bueno, pues yo creo que vamos a atacar esta que sí, está muy bajita de todo, pero me va a venir bien porque así de esta manera pues consigo pues exactamente lo que necesito que son las tres estrellitas, aunque por ahí tiene una infierno en reparación y está la reina, sí, yo creo que voy a entrar por aquí, por la reina, por la luchadora, así me lo quito todo un poquito antes, venga, por aquí el rey, por ahí mi reina, un globito por aquí de testing, unos súper rompemuritos, bueno súper rompemuros no, solo muros, ahí va mi reina, mi rey ha fallecido rápido, no sé qué le ha pasado, me lo he perdido, estaba pensando en la luchadora que iba a tumbar y me he perdido lo que ha ocurrido con el rey, no sé qué ha podido, lo ha podido pasar, bueno pues por ese lado voy soltando el cuartel y por aquí por mi lateral, que igual engaña esto, ¿sabes? igual engaña, voy a congelar ahí la catapulta porque me tiene frita, me tiene frita y voy a ir metiendo ya por aquí los miners y los hawks, el centinela, detrás mi luchadora, voy a esperar a que se acerquen al TH, vale, ahí les echo una sanación, vale, salen globos, no pasa nada porque ahí estoy con el venenito, con el venenito que los voy a tumbar, además tienen el hechizo de, o sea, la habilidad de centinela que lo protege, vamos a cogerar ahí el águila que me da mi la sensación, bueno pues tiene pinta, tiene pinta chicos, tiene pinta de que esto pueda acabar en plenito, puede acabar en plenito, espérate a ver que lo estoy diciendo muy rápido y me automufo, eh, me automufo, a ver esa catapulta que me puede costar la vida, a ver esta catapulta que me puede costar la vida, vamos a darle la habilidad ya, carambola, carambola, venga, termina con esa catapulta, rápido, rápido, vale, pero fenomenal, 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 creo que le he dado la habilidad justo en el momento en el que había que hacerlo, me he quitado ya todas las defensas y chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Estaba mirando a ver La recompensa Ya están conseguidas todas Vamos en plan tranquilo Esta vez Bueno yo creo que me voy a coger La primera gemas En la segunda Una poción para venderla En la tercera las gemas Porque la poción solo creo que son 25 gemas La que me dan Aquí lo mismo me cojo dos pociones para acelerar Que eso si que lo puedo utilizar para acelerar Los constructores Luego aquí runa de oro, libro o pala Pues creo que me voy a coger La runa de oro Y el último me voy a coger Casi seguro las 100 gemas Y el libro dado de lucha si consigo llegar a esos 4000 puntitos Más que nada porque así pues lo aprovecho Para mejorar algo aquí En mi laboratorio Tengo bueno las arquerías van a ser lo último Por citas mías, el zap lo quiero Mejorar rápido así que bueno pues lo mismo Como lo utilizo con el libro O cualquiera de estos Porque creo que tengo por ahí todavía una runa Bueno chicos dejadme en los comentarios Vosotros dejadme también que pensáis mejorar O que pensáis coger Que recompensas De los juegos del clan Esta de Consigue 3 estrellas en materia multijugador Usando dragones infernales Bueno los dragones infernales De momento De momento No los he No los he puesto Ahora si que ya como Ya he subido el rey Ya empezaré a potenciar Alguno de los De las tropas Porque ya si Ya si que me puedo gastar En lo oscuro En lo que me apetezca Vale Bueno vamos a cambiar Chicos pues nada Un video cortito En el que habéis visto que ya he subido mi rey Que hemos sido esos 100 puntitos Más o menos Ya he hecho mis cálculos De que es lo que me voy a llevar Cuando recoja esos premios Así que Por fin dejadme abajo en los comentarios Vosotros que Que pensáis llevaros de los juegos del clan Cuantos puntos habéis conseguido Si habéis llegado al máximo Si no habéis llegado al máximo Y sobre todo Contadme como van esos héroes Si los tenéis ya subidos al máximo Que nivel de ayuntamiento sois Y si los tenéis bien subidos o no Y bueno Acabo de dejar un post Aquí en el canal de youtube Para que me vayáis dejando Los tags de aldea Para hacer un video de revisión Vale Podéis ir dejándomelo Uno por persona Por favor Y además pues hasta el 29 de julio Es cuando podéis dejar el tag Vale Así ya a partir de ese día Pues cuando yo tengo momento Haré un video con todas esas aldeitas Que además va a ir mucho más rápido Porque solamente se van a ver las revisiones Y no vamos a perder tiempo En lo que yo pongo el tag y demás Vale Chicos un besito muy fuerte Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego